Pues aquí en medio de la naturaleza y a pocos kilómetros del Serengeti, el parque natural, tenemos nuestra cabañita, os la voy a enseñar para que lo podáis ver de día, que creo que el otro vídeo lo hicimos de noche. Bueno, tiene aquí su porchecito, está muy cuco puesto. Tiene una primera capa para la luz, está recogida y esta que es para los mosquitos y aquí tenemos la parte de la cama con nuestras sucas. Luego aquí tiene un ventanal súper amplio, todo con mosquitera, con los armarios, tenemos hasta la amparita y todo. Y luego con otra cremallera más, abres la parte del armario y luego por aquí, el cuarto de baño. Y con otra cremallera más. Nos saldríamos a la parte de la ducha. Que es una bolsa que nos tienen que rellenar con agua y tú pides si quieres que el agua sea caliente o fría. Y aquí está la duchita, muy apañado, muy cuco, nada por aquí y nada por allá. Es una maravilla, está todo cercado, hay unas luces que proyectan hacia afuera para ahuyentar a los animales, porque por aquí pasan elefantes, leones, escuchamos a las hienas por las noches, pasan los guepardos... Y bueno, es muy curioso porque sobre todo hienas hay un montón y se ríen así, bueno, su sonido, que no lo tenía yo identificado, es... Muy curioso, pues nada, aquí estamos como reyes. Muy curioso, pues nada, aquí estamos como reyes. Muy curioso, pues nada, aquí estamos muy curioso.